Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Hanna Cake Hoy vamos a preparar este delicioso postre de café Comencemos Listo, para comenzar yo tengo por aquí los ingredientes que voy a utilizar Vamos a utilizar la licuadora, la mezcla la vamos a hacer en la licuadora Usaremos 350 gramos de crema de leche Vamos a agregar 350 gramos de leche condensada Ahora vamos a diluir el café Tengo por aquí un vaso de café, yo ya herví el agua Y le voy a agregar dos cucharadas grandes de café instantáneo De la marca que ustedes quieran, no hay problema por eso Diluimos Y vamos a licuar Vamos a empezar licuando la crema de leche y la leche condensada Receta fácil, rápida, deliciosa Yo espero que les guste La preparen, por favor se suscriban al canal Y me cuentan como les fue con su delicioso postre de café Listo, ahora vamos a agregar El café Nuevamente mezclamos Unos minutos Uno o dos minutos, no es necesario tanto Y listo Ahora yo tengo por aquí Galletas Voy a utilizar galletas Le voy a poner una base de galletas Este ingrediente es opcional Si usted no quiere usarlo, por favor no lo utilice Lo voy a triturar, voy a triturar mis galletas En el picador en el que regularmente pico mis ingredientes Como el tomate, la cebolla, no hay problema Listo Usted puede utilizar el sabor de galleta que quiera Su sabor favorito, no hay problema Si la quiero utilizar Si no quiere utilizar Base de galleta, por favor no la utilice Que nos quede así, bien polvo Triturar la galleta también lo puede hacer en la licuadora Listo Listo, les quiero mostrar como me quedó mi galleta Así que nos quede así Ahora le vamos a agregar Mantequilla derretida Yo tengo por aquí 30 gramos de Mantequilla derretida No mucha mantequilla Mezclamos Y para que su galleta No vaya a quedar Como tan grasosa Vamos a agregar Un poquito Unas gotas de limón Con un poquito de limón es suficiente Medio limón Ya está Mezclamos Ya tenemos nuestra base lista Ahora voy a tomar el molde Este es mi molde en el que voy a hacer el postre Lo que voy a hacer es Aplanar O poner la galleta que acabamos de triturar Que nos quede bien aplanadita por todo lado Receta muy fácil, rápida y deliciosa Espero que les guste Por favor Que se suscriban al canal Que me cuenten como les fue Y que le den dedito arriba Listo Mientras que diluimos la grenetina Ponemos la galleta en la nevera Unos minutos Unos 10 minutos En el congelador Para que se empanice más Diluimos la grenetina Y nuevamente vamos a licuar un poco La vertemos Y licuamos Un sobre de grenetina es suficiente Listo Ya saqué mi galleta de la nevera Y voy a vertir Mi mezcla La crema El postre de café como tal La vamos a poner durante dos horas En el refrigerador Dos horas es suficiente Listo Les quiero mostrar Ya saqué Mi postre de café Les voy a mostrar esta belleza Sabe delicioso Huele muy rico Por favor Suscribanse al canal La verdad Me van a ayudar bastante Con mi trabajo Ahora le vamos a hacer Una pequeña decoración La decoración También depende De lo que ustedes quieran hacer Listo Les quiero mostrar Vamos a utilizar Polvo chantilly Esto lo consiguen En cualquier supermercado Voy a vertir Un poquito nomás Por ahí unos 30 gramos Menos de 30 gramos Menos de medio pocillo De leche Y con su batidor Eléctrico Vamos a batir Hasta hacer una deliciosa crema Para poder decorar Nuestro postre Este postre es ideal Para una fiesta Un cumpleaños Para sorprender A nuestra persona favorita Les quiero mostrar Miren Con un poquitico De polvo chantilly Miren todo lo que me está saliendo Este polvo es delicioso Y usted lo puede utilizar En pasteles Postres En lo que quiera Listo Ya tengo mi crema chantilly Lista Deben de batir Solamente 3 minutos No hay necesidad Que se queden 5 o 10 minutos No 3 minutos Y ya tienen Una deliciosa crema chantilly Para decorar Pastel Postre O lo que quieran Frutas También Decorar La fruta Con esto Y tiene un sabor Delicioso Puede utilizar Una manga pastelera Tengo por aquí Esta con esta boquilla Si usted no tiene boquilla Puede utilizar Una bolsa Abre un rótico En la punta Y listo Lo vamos a verter No tiene necesidad De tener manga pastelera Le repito Puede hacerlo Con una bolsa Le quita Una de las puntas Y tiene para Decorar Su postre O un pastel Lo que quiera hacer Lo que quiera hacer Listo Miren Ahora si Vamos a decorar Nuestro delicioso Postre Yo lo voy a hacer Así pequeñas Estrellitas Pero si usted no tiene La boquilla Le van a salir Como goticas O bolitas Le va a quedar Muy hermoso También Sin necesidad De utilizar Una boquilla Solamente Utilizando una bolsa No quiero que se compliquen Por favor Listo Yo voy a rellenar Todo mi postre Ustedes pueden hacer La figura Que quieran Como quieran Espero que por favor Lo preparen Se suscriban al canal Por favor Activen la campana De notificaciones Y me cuenten Como les fue Con su delicioso Postre de café La verdad Bastante sencillo Delicioso Ya terminé Mi postre de café Por último Y si ustedes quieren Es opcional Le pueden espolvorear Un poquito De canela En polvo O el mismo café Pues no les recomiendo El mismo café Porque ya les va a quedar Les quedaría Como muy amargo Canela en polvo Les va a quedar Súper delicioso Y listo Se hace el resultado final Vamos a partir un trozo Para ver Cómo nos quedó Espero que les guste Lo preparen Se suscriban al canal Y me cuenten Cómo les fue Muchísimas gracias A todos Por habernos acompañado Nos vemos En otro próximo Y delicioso Vídeo Miren esta delicia Hasta luego . No Gracias por ver el video.